Tabata Jalil rompió el internet al mostrarse en un ajustado bikini negro cuando se encontraba en las paradisiacas playas de Cancún y es que mostró su trasero haciéndole la competencia a Janet García. Con más de 130.000 likes y cientos de comentarios en redes sociales la conductora de Venga la Alegría, desató las más bajas pasiones de sus fans con la atrevida foto. Recordemos que Tabata de 39 años además de aparecer en la pantalla chica se ha vuelto popular debido al espectacular cuerpo que se carga y es que el yoga la buena alimentación la han llevado a conservarse de la mejor manera. Eres hermosa Tabata, guau me encantas chaparrita hermosa, que hermosa mujer me encantas ¿Quieres casarte conmigo? Cabe mencionar que Jalil cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta personal de Instagram. En esta nota, Janet García Tabata Jalil. ¡Gracias!